Está abierta la convocatoria para que los jóvenes presten servicio militar en el batallón Palacé con Sede en Buga. Quienes estén interesados en formar parte del Ejército Nacional pueden acercarse a las oficinas de esta guarnición militar. Quienes aprovechen y salgan bachilleres o terminen su primaria. Invitarlos a que presten su servicio militar en el batallón de artillería número 3, Batalla de Palacé, para que ayuden a impactar en la seguridad del centro del Valle del Cauca. El alto oficial expresó que estas personas serían entrenadas para fortalecer la seguridad de los municipios que conforman el batallón Palacé. Representa una noble causa, una noble institución, que también puede verse desde el punto de vista del inicio de un nuevo marco de vida. Esto puede ser tomado como un proyecto de vida y concluido su servicio militar puede enfocarse en tres vertientes de la carrera militar. El ramo de los oficiales, suboficial o como soldado profesional, cada una con distinto tiempo o temporalidad en cuanto a la duración de los cursos o la carrera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!